Comenzamos con Luis Jerónimo Abreu, el venezolano protagonista de la serie Bolívar, una lucha admirable, quien le respondió a Maduro sus críticas por la serie y de paso le recordó la verdadera revolución del libertador. Ningún soldado va a olvidar lo que hicieron sus hermanos en esta montaña. Mientras Colombia espera por estas imágenes en la televisión, el resto del mundo ve en Netflix Bolívar, una lucha admirable, la serie a la que en una locución se refirió Nicolás Maduro. Ahí están las televisoras de la oligarquía colombiana, van a inaugurar una miniserie de Bolívar. ¿Cuántas mentiras, deformaciones y basura pondrán? Declaraciones a las que el venezolano Luis Jerónimo Abreu, quien encarna al libertador, le salió al paso. Primero que la vea, después que opine. Nos usan para no hablar de lo que tienen que hablar, básicamente. Y dicho y hecho, porque después Maduro aceptó públicamente que no ha visto un solo capítulo de la producción. Ahí lo que mostramos es tratar de mostrar a un Bolívar que podía echar chiste, a un Bolívar que podía ser lo más formal posible en el Congreso, pero a la vez también podía ser lo más coloquial posible con sus soldados. Uno distinto al que ha abanderado la revolución bolivariana. La revolución ha usado la imagen del libertador para justificar lo que ellos hacen. Ha usado una lucha de clases sociales que sí tuvo su un Bolívar desde la honestidad. El 99% de los que dicen estar en esta revolución ahora son multimillonarios, están acusados de narcotráfico. En 60 capítulos el mundo podrá refrescar la imagen del hombre del siglo XXI, ese que justo en medio de la crisis venezolana encarna un hijo de esa tierra. Para mí hacerlo fue una gran responsabilidad por el momento histórico, por el amor que uno le tiene a ese personaje. Miles de extras de un elenco de primera son la apuesta que también interesó a Benevisión. A mí me encantaría que el país entero lo viera señal abierta, que se da cuenta de que seguimos cometiendo los mismos errores 200 años después.